Esta es la puerta esa, ¿no? Ahí está. Perfecto. Y aquí tiene que estar la armería. ¡Ay, Dios mío! Vaya cacharretes, ¿no? Condensador. Un fazman aquí tirado. ¡Uy, Dios mío! Granada de béisbol. ¡Cómo mola! Ya veo. Todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Y lo mejor de lo mejor. Planos para fabricar artillería. Va, que están armados. ¿Armas enormes? Cargarte a los enemigos a kilómetros de distancia. ¿Te suena de algo? Dale. Coge ese plano y vámonos. No olvides coger unas cuantas granadas de humo. Ya. ¿Ya? ¿Qué ganas de humo? ¿Dónde está? ¿Vamos? Nos va a enseñar a hacer cositas. Tú dirás. Esto de ser Minutumen me está molando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ah, mira dónde se pone esto. En el agua. Me acabo de dar cuenta de dónde se pone la mierda. Esta es la energía, tú. En el agua. ¿Qué? ¿Qué? Pues tú dirás una artillería en el castillo. No puedo fabricar algo de artillería. Haremos una prueba para calibrarla. Vale. Y eso... Evidentemente lo haré con esto. A ver. Especial. Pieza de artillería. ¿Dónde la ponemos? Aquí mismo. Igual lo he puesto un poco mal. Se supone que con esto se sienta ahí uno y dispara o algo de eso, ¿no? Hola. ¿A qué estás esperando? Prepara la artillería. Está hecho. Ah, hay que asignarla. No había otro tío por aquí. No había otro tío por aquí. Me ha citado alguien, tío Para poder asignar esta mierda Se supone que hay cuatro personas aquí dentro ¿Dónde están los hijos de putas estos, tío? Aquí Radio Libertad Transmitiendo todo el día para toda la com Sin novedades, aquí os contamos todas las noticias Aquí Radio Libertad Transmitiendo todo el día para toda la com Todo tranquilo en la com Tened cuidado por ahí El caso es que aquí hay más gente Tienen que estar durmiendo o algo Me alegro de volver a ver artillería por aquí El tema con los cañones es este No pueden disparar a nada cercano Pero su alcance es impresionante Para eso son las granadas de humo Le tiras una a los malos Si tenemos artillería dentro del alcance Lo confirmaremos por radio Y dispararemos Hostia, que guapo Vale, vale, vale Primero, mejor hacer un disparo de prueba Para comprobar que la puntería está afinada ¿Ves ese edificio pequeño de allí? Lo usaremos como Diana Mantén la radio sintonizada en Radio Libertad Para poder confirmar que estamos listos Bien, general Si me oyes, estamos listos Lanza una planada de humo a la zona objetivo Y haremos un disparo de prueba Dale Dale No, si, lo he hecho Vamos, dale Verás Bueno, pues cuando queráis Espado, si Da igual Con uno basta, ¿no? Le han metido unos cuantos Joder, joder, joder Vale, ya Que con uno basta he dicho, coño La que queréis liar, ¿no? Joder Esto sí que es potencia de fuego, sí Nada, no se cansan A la casa es dura, ¿eh? No se mueve O es muy malo el tío La casa del dios Desde aquí se ve bien Ya tienes apoyo de artillería Aprovechalo bien, general Qué de puta madre, tío Voy a quitarme esto por si acaso Pero esto hasta que te cagas, ¿eh? Ahora lo que debería de hacer Es traerme a toda la gente de Santuari Hills Aquí ¿Qué es eso? Porque, ¿qué pintan allí? ¿Me entendéis? O sea, me los tengo que traer para acá El tema es cómo me los traigo No sé si puedo hablar con ellos Y decirlo Dirígete a... Tengo que averiguarlo Pero sí Lo suyo es que nos traigamos A todo el mundo aquí al castillo Y hacer la base aquí Alrededor del castillo Todas las camas La comida Todo el huerto Puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar que te cagas Si lo hacemos bien, bien, bien Tengo ganas de currarme una buena casa Pero de momento, bueno No tengo prisa tampoco Tenemos que hacer mil cosas Am... Presto Tengo que reconocerlo, general Has conseguido dar la vuelta A la situación de los Minutemen Nunca pensé que volvería a ver A los Minutemen Con apoyo de artillería Deberíamos pensar en construir Uno en cada asentamiento Para ampliar nuestra cobertura No te flipes No te flipes Es para darle de comer aparte, ¿eh? Me gusta Granol el culo Conoce el castillo ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? A la gente le cae bien Es un hueso duro de roer Pero es de las buenas Los viejos me han contado Historias sobre ella Pero no sabía Que siguiera en activo El hecho de que haya regresado A los Minutemen Significa que lo estamos haciendo bien Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Mientras tanto Acordaos de ayudar A todos los que lo necesiten Es bueno para la causa Y dale Con la misma tontería Siempre ¿Me vas a dar una misión o...? Hola ¿Necesitas algo? Que me des una misión Quiero cambiar unas cosas Lo que quieras, general Avísame si necesita Sígueme Hostia Le puedo decir que me siga No Vale Y denle al compañero Eh... Bueno ¿Cómo los puedo enviar allí? Al castillo Es que no lo sé Porque me gustaría saberlo Bueno Otra de las misiones que tenemos Es... A ver Voy a quitar esta mierda Habla con los colonos Habla... Esto es por los Minutemen también Pero es que no quiero Seguir haciendo esto, tío ¿No? Es que no sé Porque además Mira, son tres De los Minutemen Si sale con el gorrito este Y andando así y tal Es de los Minutemen El caso es que... Si sigo haciendo de estas Estoy subiendo demasiado El nivel de las misiones Si os dais cuenta Ya me encuentro con bichos Del nivel 30 Entonces, bueno Tenemos el tema De la máquina de hacer cerveza Tenemos el mar resplandeciente Que es la misión de historia Podríamos hacer esto Ahora que tenemos Un montón de... De... Armaduras De... De estas, tío Bueno, esta Esta es la que voy a hacer Esta es la que voy a hacer Voy a hacer esta seguro Voy a hacer esta seguro, chicos Porque es la que me he quedado ahí Que no he hecho todavía Y como es chunga Me voy a llevar una armadura Porque sé que es a chunga Vamos Y nos quitamos esta de encima también Y vamos a hablar con los De la Armandad del Acero Tenemos misiones también De la Armandad del Acero Claro Y luego tenemos la historia Es que... Hay... Hay mucho que hacer En este juego, chicos Mucho, mucho, mucho Pero bueno Esta recuerdo Que me quedé sin munición Y no venía preparado ni nada Además eran super mutantes Recuerdo Y joder Había que liarla bastante Para poder Entrar aquí Estábamos siguiendo una patrulla No sé si lo recordáis Una patrulla de... De la Armandad del Acero Que habían destruido Su servo armadura Uno de ellos había muerto Y estaban huyendo ¿Pero y esto? ¿Quién ha montado ahí una...? Cuidado, eh... No entiendo ¿Qué hace una esta montada ahí? Si yo aquí estuve limpiando esta zona No lo entiendo Vamos Era por allí La zona de satélite Aquella Señal de socorro Esta señal Que creo que había que seguirla La del pitido ¿Lo recordáis? Esta misión Pues esto es lo que vamos a hacer ¿Es suicida? Hostia Eso para votar te suicida Estos son los que se... 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 Suicidan Vienen hacia nosotros Y se suicidan, Tim Hay algo ahí fuera ¿Ves viniendo, hijo de puta? Madre mía ¿Pero qué nivel team en tú? Bueno, el perro es una mierda Tiene mucho solamente Adiós Lo que faltaba A tocho mojas de estos De los cojones ¿Qué está pasando aquí, loco? Están estallando cosas Como si fuese esto No lo entiendo ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Lo estáis viendo? Me han dado hasta un logro Controlando plagas Vete a saber qué coño he hecho Yo solo sé que están cayendo Hostia por todos lados ¿Pero qué más aquí, loco? En suicida Esta ha sido en suicida Que la ha liado Seguro, vamos La de la supermutante Culipollas Buena esa Mira la de la supermutante Con los sesos por ahí A ver, lo bueno es que tenemos Un vertibird De estos aquí Mira, cuando me tocáis los huevos Como me toquéis los huevos Lo vamos a liar Pero bien Vale Felicidades El objetivo no está La calza de artillería Vete a tomar por culo ¡Qué mierda de artillería! Hombre, estamos a tomar por culo Eso está claro Si tira una desde ahí Sería la polla Pero Esto se supone que es Tú creas la artillería Cerca de un campamento Donde has que hacer una misión Jodida o algo Y ahí sí Pero claro Era por probar A ver si iba Lo que está claro Es que aquí está En guerra todo Cristo Ahí va, ahí va, ahí va Están disparando No sé de dónde Aquí Carnicero supermutante No, no, no Baja, baja Baja, hijo de puta O subo yo Lo que tú prefieras Hola Hostia, pero Espérate un momento Tú qué nivel tienes 35 Pero tú Flip paso ¿Qué te pasa? ¿Qué coño hace aquí Gente de nivel 35? ¿Loco? No entiendo nada Me ha caído A ver no sé si soy capaz De salir de ahí Te den por culo Notas ese ¿Qué nivel es este? Bien A ver es Hola Aspirante de la hermandad Aquí se le dio gorda Bueno Estos de la hermandad Pero no han llegado A ver Hasta que matemos a este Nos vamos a ver negros Ya veréis Bien, bien, bien Vienen a ayudarme Le están dando cañita Dale, dale caña Al hijo de puta No te escondas Cabrón Joder, cómo está esto Chaval Impresionero Impresionero Bueno, está claro Que el único que queda Es este Desgraciado ¿Dónde está Nick? A todo este Mira Este es, ¿no? Este es el emisor Perdida de señal de socorro Porque la acabo de coger ¿La disnota ya? Menos mal Joder Vaya tío Bueno, que me alegro de veros Y esas cosas Amiguetes Sois unos putos Llegan aquí Limpian Y a correr ¿Tú quién eres? Hola Hola Ad victoria Mi hermana Ad victoria Mira el link Ah, se ha disminado Parece A ver Vamos a escuchar Las locintas Es esta, ¿no? No, esto es solo chapa Colocinta de Escriba Faris Ok, Faris Han pasado Dos horas Desde la marcha Del paladín Mi pierna La hemorragia No cesa Deben De haberme dañado Una arteria Brandis Si recibes esto Espero que hayas vuelto Con Astlin A tiempo No hay nada Que podáis hacer Por mí Ve al Bunker Del Norte Sobrevivirás Es todo Todo lo que importa Otro Fatman, loco No me jodas Ahora me mando a otro sitio ¿Sabes? Esta armadura está reventada O sea que tenemos ahí A ver, veamos Siempre me he preguntado Que aspecto Tendrías De robar Investiga el Bunker ¿Dónde está el Bunker? No estás mal La cae La cae O sea, estamos Si os estáis dando cuenta Si os recordáis la misión Estamos yendo de uno en uno A por ellos O sea, uno aquí Otro muere allí Otro muere acá Y así vamos Y ahora tenemos que ir a un Bunker Hemos encontrado el Faris este Ya sabéis ¿Dónde está el Bunker ese de los cojones? ¿Y quién encontramos allí? El caso es que vamos poco a poco Pero ojo, eh Que nos hemos encontrado ya un bicho Nivel 35 Loco Que es que Ojito con eso, eh El Bunker este de los cojones ¿Dónde está? Ah, no lo he descubierto ¿Cómo he quitado la marca? No lo he descubierto, eh Pues ya vamos andando Ya que más me da El vivero, Grintop Tengo una misión ahí Así que ya del tirón Vamos Le hacemos dos Que lo hacen por culo, coño Son unas putas libélulas de mierda No me quedan más cojones Hay que ir pa' allá Pues si que han recorrido Los cabrones estos moribundos Sí, tíos, eh Joder Esto que pollas es, tío Vamos a descubrirlo Esto es para aparcar un helicóptero Ay, Dios mío Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué miedo Pues esto te escucha bravo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay ¿Qué pasa? Este es el vivero, ¿no? Espera, 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 amigo Un momento, ¿eh? Por favor No vengas así tan Tan pa'lante ¿Cuántos putos perros hay aquí, loco? Date la vuelta Ahí, ahí, ponme la cabecita Ahí yo te veo ¡Ya está! Ahí sí Me han roto una pierna No me la han roto todavía, está a punto de romperse No, hijo de puta Paso de tontería ya Como te veas, te he reabierto ¿Te encuentras bien? No Básicamente porque estoy peleando solo, como siempre Este es el puto vivero ese Por eso me estoy guiando, hostia ¿Qué es este, gente? ¡Dios! Cuida del coche, cuida del coche, cuida del coche, cuida del coche, cuida del coche Carnífero supermutante, nivel 35 Joder No me digas No me lo esperaba Que te diese No me lo esperaba para nada, amigo Hijo de la gran puta Nivel 35, hasta que lo mate Me va a dar algo Joder Dale, lanza misiles Toma por culo Bueno, tenía el malo Está bajito ya Si le quitan, ¿eh? Ah, que esto no es, tú Es otro sitio Tengo aquí Bien, sí Tengo aquí Bien, estamospiegales Tengo aquí Ya morirá, no os preocupéis. No le he dado. Se me ha acabado uno de los núcleos de fusión, por lo que me he metido otro. Venga, pipín... ah, ahí está. Joder, amigo. Qué pesados sois, eh. Bueno, y ahora viene este. Esta etiqueta es el favor, anda. Joder, la que tenéis aquí montada. Se me ha pesado con que lo mierda. Lo peor es que este me va a matar. Eso es lo peor. Que este hijo de la gran puta me va a matar. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a pasar de esta zona. Porque he gastado misiles, he gastado de todo para una zona en la que no tengo que pelearme. Con ellos. Me voy. Me voy a tomar por culo. Es que paso. No sé ni que habrá, pero es que me da exactamente igual lo que haya. Solo sé que es una tontería que me venga aquí. Pensaba que era... De hecho, me estaba peleando porque pensaba que era el vivero green top. Pero no es el vivero green top. A ver, yo tengo una misión. Secuestro el vivero. Habla con los colonos del vivero green top. Y esto está... Aquí. Pero es más para allá, ¿no? Es aquí. Justo aquí al lado. Vamos a hablar con ellos. Es allí. Ya decía yo, digo... Pensaba que sí, que era el vivero ese, pero no, no. Es que paso a ver... He gastado 10 misiles o... Debo saber qué, tío. Un canteo, vamos. Nivel 35, vaya tela, macho. Tienes que ayudarme. Han secuestrado a mi marido. Ay, ¿dónde está tu marido? Cálmate. Cuéntame todo lo que ha pasado. Dijeron que volverían a por el rescate dentro de unos días. Si no pagamos, lo matarán. Pero yo no tengo tanto dinero. Pagar el rescate. ¿Sabes dónde se lo han llevado? Con bastante certeza. Te lo indicaré en el mapa. Pedimos ayuda a los Minutemen. Pero la verdad es que pensé que no vendría nadie. Haz que vuelva sano y salvo, ¿vale? Es que casi prefiero pagar el puto. ¿Tienes un segundo? ¿Este qué quiere ahora? Dime. Claro, Onyx. ¿Qué pasa? Normalmente no te molestaría con algo así, pero... A estas alturas ya sé que eres de fiar. Hasta donde alcanza mi memoria, tengo estas... Visiones. Recuerdos de sitios en los que no he estado. Cosas que no he visto. Recuerdos de Nick. No son malos. Solo son... Son como un recordatorio ineludible. De que no soy la persona que creo. De que ni siquiera soy una persona. Soy una máquina que pretende ser un humano. ¿Qué clase de recuerdos? Todo. Viejos casos. Viejos amores. A veces me pongo a investigar y me doy cuenta de que los implicados llevan 200 años muertos. No me malinterpretes. Sé que estoy en deuda con Nick. Sus recuerdos me han mantenido vivo. Nick era un gran policía. Tenía buen corazón y buenos instintos. Siempre he considerado una suerte no tener los recuerdos de un delincuente. O cualquiera que dejara hurgar en su materia gris. Pero gracias a Nick puedo pasar por humano. Por eso puedo vivir cómodamente en Diamond City. Donde odian a los Sins. Sé que no me va mal, pero... Tengo mi vida entera a Nick. Todo lo que me hace ser quien soy. Mi moral, mi forma de hablar, hasta mi nombre. Todo es suyo. Y no puedo hacer nada porque sin esas cosas... No sería nada. Solo una carcasa. Lo único que quiero es una vida con algo que considerar mío. Separaros a Nick y a ti. Un nombre nuevo. Deja de lamentarte. Forjado tu propia vida. Podemos cambiarte el nombre. Te sentirías mejor. Yoronbot 3000. La tengo. Yoronbot 3000. Bueno, supongo que la intención es lo que cuenta. ¿Sabes? Voy a necesitar un tiempo para pensar en ello. Gracias por haber escuchado. Yoronbot 3000. Go. No te pongas tonto, ¿eh? Que yo no me follo el robot. O sea, yo te lo digo, ¿eh? Bueno, te aviso. Hay otro asunto relacionado con Nick Valentine. Que hace tiempo que quería solucionar. Si te apetece intentarlo, me vendría bien un poco de ayuda. Uh, eso mola. Claro. Una misión suda, tío. Este acaba de salir de los archivos. Érase una vez Eddie Winter. Rey del crimen organizado. Que vivía en Boston. Era un hombre malo que hacía muchas cosas. Malas. Hizo daño a muchos inocentes. Pero él sabía que el final estaba cerca. Así que se encerró en un refugio personal. Ubicado debajo de la bocatería que utilizaba como cuartel general. Hmm. ¿Lo recuerdo? No. Eddie Winter era de... Mi época. Ah, mira. Pura escoria. La historia se complica aún más. El puto arrogante quería engañar a la muerte. Vivir para siempre. Para poder salir del refugio algún día. Y plantarse en este nuevo mundo. ¿Resulta familiar? Ah, como yo. Solo que Eddie no quería ser un besugo congelado. Así que nada de criosueño, no. Él invirtió su dinero en un delirante experimento con radiación. ¿Experimento con radiación? ¿No me irás a decir que utilizó radiación para... Así es. Eddie Winter se convirtió a sí mismo en un necrófago. 200 años antes de que se pusiera de moda. Joder. Probablemente fue el primero. Qué puto pro, ¿no? Estoy convencido de que sigue encerrado en ese refugio. Sano y salvo. Listo para salir y retomar su reinado del mal. Voy a encontrarlo y a matarlo para que eso no suceda nunca. ¿Te apuntas? Es un poco radical, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Sí, no, pero... Si le pregunto esto... No me cancelará la misión, ¿no? No lo entiendo, Nick. Supongo que me dirá más información. ¿Por qué matar a Eddie Winter aunque siga vivo? Suena a una especie de venganza. Tengo recuerdos. De una chica. Mi chica. Sé que no son mis recuerdos realmente. Son de Nick. Pero la chica. La chica era real. Ella era guapa e inocente. Por eso. Y Winter la mató. Ahora tiene que pagar por ello. Sabiendo eso. ¿Te apuntas? Sí. De acuerdo, Nick. Vamos a por el malo. Bien. Sé dónde está el refugio de Winter. Pero la puerta está sellada con un complicado código numérico. Por suerte, la arrogancia de Winter no tiene límites. En su momento, grabó 10 holocintas para incriminar a distintos socios criminales. En cada una de ellas ocultó un número. Si encontramos todas las holocintas, tendremos todos los números. Con los números tendremos el código. Y entonces, Winter se abre. Llevo un tiempo recopilando un archivo sobre esto. Hay un par de holocintas que merece la pena escuchar. Incluida una de Winter que conseguí robar del almacén de pruebas de la policía de Cambridge. Esto mola, ¿eh? La de Cambridge la conocemos ya. Pero claro, esa es de dónde has sacado tú la cinta. Hostia, qué guapa esta misión, ¿no? Y esta es de él por ser compañero nuestro y ir hablando con nosotros y ton rollo, ¿eh? Ojo con ese tema. Vale. A ver, chicos, ¿qué más cosas teníamos por aquí? Vamos a seguir andando un poquito hacia allí. Vale, pues esta es la misión de Nick. Y es un poco así al estilo... Dragon Age, si os dais cuenta. Vas haciéndote amiguete de los... De los compañeros y te dan como una misión. Aquí joneador, qué bonito. ¡Lol! Pero estáis viendo esto. Nick, Nick, necesito ayuda. No lo voy a disparar con un lanzamisiles delante mía, ¿vale? Esto me va a reventar. No, no, que estoy muerto ya. Aguijoneadores de la verno. Me han reventado, chaval. Qué hardcore, ¿no? Hay que rodearlos, ¿eh? Madre mía, loco. Madrecita. Los putos agujoneadores de los cojones esos. Están ahí. Vamos un poco en oculto. Porque, vamos, aquí... Te viola cualquier mierda, ¿sabes? ¿Cómo estamos yendo? Espérate un momento. Hacía tiempo que tocaba. Va a estar guapa esa misión, ¿eh? La patrulla perdida. Estamos yendo al revés, loco. Loco que pasa. Por allí. Ahora sí. Vale. Tenemos una tienda. O sea, una tienda. Una fábrica, creo, por aquí. Por esta zona. Ahí está. Así se nos desbloquea también. Hay perros aquí. Vámonos. Vanguard de contención de Max Fusion. Muy bien. Tiene una pinta de estar guapísima. La misión esa de The Winter, tú. Un tío que se mete en su propio refugio. Se hace necrófago. Todo esto antes de la guerra, ¿eh? Para lograr la inmortalidad. Hostia puta. Qué guapo. Tienes que encontrar las holocintas. Que, por cierto, la holocinta... La tenemos ya. Podríamos escuchar la primera si queremos. Vamos a ir escuchando la primera. Vamos a ir escuchando la primera. Hay un problema. No, son treinta y nueve. Treinta y nueve. Vale. Son treinta y nueve. Un tío plantado. Han plantado una persona. Tienes que burlar por otro, macho. No, a ti borrarte de Cannoli. Tu vigilancia ha echado por tierra en dos minutos, lo que eran meses de planificación. Enhorabuena, Johnny. Te has lucido. Tú y tus amigos le habéis apretado las clavijas al viejo Eddie Winter. ¿Deberías contar esta anécdota a tu pequeña cuando la rompes por las noches? En ese dormitorio del piso de arriba y tapizado en rosa en esa casita de Prince Street. Eddie Winter, corto la transmisión. Qué hijo de puta, ¿no? Cómo lo ha amenazado. Sabiendo dónde vive y todo. Eso es la hija esa, ¿eh? Vale, 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 vale. Ok, 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 amigo. Un paso más y habéis visto lo que me ha hecho. Me cago en su puta madre con el viejo este. Vamos a intentar rodear esto por el otro lado. Porque por allí hay unos putos escorpiones de los cojones y por aquí hay niveles 39. No sé qué coño es peor. Pero, vamos, guapísimo el tío enterrado, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quiénes sois? Tranquilo, tranquilo, hermandad, aquí para hablar, Brandy, atrás, hermandad Tranquilo, Paladín, estoy con la hermandad La hermandad, no, no, no puede ser, están, están demasiado lejos, no te enviarían, ¿verdad? Digamos, digamos que te creo, ¿cómo me has encontrado? Brandy, suelta el arma, señales de socorro Seguí las balizas de socorro que dejó tu equipo Sus solocintas me condujeron hasta aquí ¿Los demás qué, qué les ocurrió? Cuantos más muertos que muertos, hijo de puta, llevo con esta misión desde que puse el falaudo, o sea que... No sé, mentir, muerto, daros los chapas Están muertos, Paladín Recuperé sus placas Ah, sí Gracias Esto, esto significa mucho para mí Yo traté de volver a por ello, ¿sabes? No podía hacer nada, solo no, pero... Tenía la esperanza Has hecho muchos esfuerzos para encontrarme Debería Debería darte algo He recogido muchas cosas con los años Tecnología, un poco de todos Esta misión La hermandad te necesita, Paladín Es hora de que regreses No, no puedo Ha pasado demasiado tiempo No, no serviría de nada Nadie conoce la Commonwealth Mejor que tú Necesitamos tu ayuda Llego aquí demasiado tiempo Ya no, no, ya no soy yo mismo ¿Aún me aceptarían? La hermandad honrará la memoria de tu equipo ¿No deberías ser tú Quien contara su historia? No, no hay... ¡No, mierda! Para mí no Ajá ¿Eso es todo? Vivo solo Supo Seguro que no lo reconsider... No, no hay... Ajá Seguro que no lo reconsideraré No Adiós, Brandis Adiós Y... Y... Gracias Le voy a hacer que vuelva, eh Como sea Mira dónde se ha metido el tío, eh Y todo lo que tiene por aquí Voy a hacer que vuelva, gente O sea Hasta que me salga Hace... Bien hecho El reconocimiento ese El intento de persuasión Vámonos, todo claro Yo quiero que este tío vuelva No por la experiencia y nada Sino porque quiero ver qué pasa Mola, la verdad ¡Alto! Un paso más y te... Te vuelo la maldita cabeza ¿Quiénes soy? Ajá Tranquilo Claro No, no ¿Qué? Seguí las balizas Están muertos, Paladín Ah ¿Ah, sí? La hermandad te necesita, Paladín No, no puedo Esta fácil Esta también debería ser fácil Y esta la otra La hermandad honrará la memoria de tu equipo No deberías No, no hay... ¡Joder! Me estás tocando la polla, eh Gilipollas Te voy a dar una hostia Vas a ir, pero... Pero vamos, volando ¡Alto! Un paso más y te... ¿Quiénes sois? Tranquilo, Paladín La hermandad Vale No Seguí las balizas de socorro que dejó tu No Están muertos, Paladín Ah, eh ¿Has hecho? ¿He recogido? La hermandad te necesita, Paladín No, no puedo Nadie conoce la Commonwealth Mejor que... Llego aquí demasiado La hermandad honrará la memoria de tu equipo No debería ser... No, no hay vuelta ¿Por qué me dice que no? No lo entiendo Adiós, Francis Adiós No lo entiendo porque me dice que no Debería decirme que sí O sea Cuando es rojo Es una probabilidad Tengo entendido Entonces Debería decirme que sí, no sé A lo mejor me estoy equivocando, eh Paso más y te... Te vuelo la maldita cabeza ¿Quiénes sois? Tranquilo La hermandad Diga Seguí las balizas de socorro que dejó tu Están muertos, Paladín La hermandad te necesita, Paladín No, no puedo Nadie conoce la Commonwealth Mejor que tú Llego aquí demasiado La hermandad honrará la memoria de tu equipo No deberías Si no vuelvo Bien Es eso No puedo Todo aquello por lo que pasaron Será olvidado Bien, os van No puedo permitirlo Lo haré Por ellos De acuerdo Cogeré Cogeré mis cosas Iré al aeropuerto Ahora se va solo Le mata el muta Scorpio Y lo mete bajo tierra Y lo hunde O sea, lo planta Como al otro Vale, pues ya está A ver, cositas Todo esto para nosotros De puta madre Porque nos va a dar todo Y por cierto La misión ¿Qué pasa ahora con ella? La patrulla perdida Informa el capitán Kells Vale, pues eso Equipo de reconocimiento 429 Alpha de la hermandad Último informe La misión ha fracasado Seis horas después de la inserción Emboscaron a mi compañía Cerrimos a cinco caballeros Y agotamos las servoarmaduras Las saboteamos para evitar saqueos Nos retiramos en fuego cruzado Y abandonamos los suministros Me separé de los dos miembros Supervivientes de mi equipo Hace una semana Desconozco el paradero De ambos Esperaba reunirme con ellos En nuestro búnker de resistencia Y encontrar la forma De escapar De la Commonwealth Pero nadie ha venido Nadie ha venido Vale Pues vamos a entregar esta misión A ver si no la quitamos de encima Esta ha sido larga de cojones Esta misión, eh, gente El Pridwen tiene que ser, ¿no? Ha sido larga De pelotas Aquí tenemos varias cosas que hacer Lo del capitán Kells Se la entregamos También podemos ir a hablar De antiguos Y darle los documentos técnicos Esos Que tenemos tres O sea que Hay cosillas Joder, que larga ha sido Esta misión, la hostia Bueno, bueno Lo hemos convencido El viejete Era difícil convencerle Tened en cuenta Que yo tengo 10 de carisma, eh Con el sombrerito Tengo 9 más el sombrerito La pesca Y aún así, tú Uff Has disparado Un metrallador Aún así Nos ha costado convencer Al puto viejale De los cojones, este Vale, aquí está ¿Qué te parece? Informa, caballero He completado mi investigación Sobre el equipo de reconocimiento El paladín Brandis Fue el único superviviente ¿Y Brandis? ¿Qué le ocurrió? Pues viene para acá Lo convencí Volviendo Lo convencí De que volviera a la hermandad Bien hecho Puede que le resulte difícil Adaptarse de nuevo A la vida en la hermandad Pero su experiencia No será útil Muy bien ¿Alguna cosa más? Se acabó Colocintas ¿Quieres usar los cintas? Gracias Me encargaré De que lleguen A sus familiares Eso es todo Eso es todo Prepararé un informe completo Dame experiencia full, eh Casi una misión Difícil y larga Que te ofrezca Una nueva armadura Toma Llévala Con distinción Pestoral de armadura De combate Increbrantable De remandad del acero Otorga más resistencia Al daño y energía Cuanto menos sea la salud Toma ya, chaval Está guapa, eh No, no lo era Bien hecho Hijo puta Oye, me vas a dar alguna Míjole más Como iba diciendo Caballero He recibido informes De que han estado desapareciendo Se había ido a mirar algo más Míjole 24 Yuhu Sospecho que ha sido Sospecho que ha sido alguien De dentro ¿Alguien de dentro? ¿Hay sospechosos? Estamos hablando De traición En un caso como este O estás seguro O no lo estás Hasta entonces Todo el mundo Es sospechoso Quiero que te encargues De esta investigación Preséntate ante el Sargento caballero Gabil en la base Él dirige la división De logística Puede familiarizarte Con su unidad Y el depósito Fuera de eso Tienes que llevar Tu investigación Como te parezca apropiado Comunícame a mí Directamente tus hallazgos ¿Queda claro? Si señor Espero resultados Asegúrate De que los reciba Retírate Esa cosa La deberían desguazar Bien A ver Ya es hora De que nos metamos Cosas para el combate Porque lo estamos pasando mal Muchas veces Precisamente Porque no somos Grandes combatientes No tenemos De hecho Por ejemplo Esto nos vendría muy bien Algún medico en la salud Los estimulantes Restablecen 40% La salud perdida Y el rataway Elivina 40% De radiación O sea que Nos curaría más Los estimulantes Esto del sigilo Yo creo que ya vamos bien El sigilo Tenemos este Algo más de salud máxima Que bueno No está mal Tenemos Desguazador No se tira nada La de ciencia Pues hacer Módulos de ciencia Tecnología Rango 2 Flipado de las armas Deberíamos de ponernoslo ¿Dónde está? Flipado de las armas ¿Dónde está flipado De las armas Tío? Blindaje Herrero Debe haber alguna Que se ha flipado De las armas Este A lo mejor Le meto aquí Los puntos Dispara y mata primero Haciendo módulos De armas De nivel básico 1 Y rango 1 Esto Vamos a empezar A meter flipado De las armas Y cosas de esas Porque aquí Realmente Lo que se nota Es modificar armas No nos beneficia Ni a ti Ni a la manera ¿Qué iba a hacer yo? Ah Sí Eficacia del reactor Al 100% Atención Debido al aumento En la actividad De los saqueadores Se suspenden Temporalmente Los permisos Al exterior De la base A las personas afectadas Se les concederán Sus permisos En cuanto sea posible Eso es todo ¿Qué? ¿No voy a poder salir De aquí o qué? 25 por cada una No está mal Vale pues Chicos Le voy a dejar aquí ya No se te cura Vámonos De aquí a tomar Poco Vale Pues ya está Ahora sí que podemos No sé Hacer un poco Lo que nos dé la gana Tenemos hecha esta ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos las misiones De Cambridge De los dos tíos estos Que estaban con El paladín dance No sé Podemos hacer varias cosas Realmente Lo del castillo Llevarnos a la gente Al castillo Empezar a modificar El castillo Es que no sé Hay muchas cosas Que hacer la verdad Y no sé por dónde empezar Bueno chicos Yo creo que lo voy a dejar Ya aquí ¿Vale? Lo vamos a ir dejando Por aquí Y nada más Nos vemos mañana En el siguiente episodio Hay muchas cosas Que hacer en Fallout Muchas Pero bueno Ahí estamos Somos ya a nivel ¿Qué nivel somos ya? A ver 24 Somos nivel 24 ya Y mirad todas las misiones Que tenemos Tenemos estas De hablar con el sargento Gavill Que supongo que será Pues El muñequito Supongo que será Bueno Es de la mandala Pero seguro Tenemos estas tres De los Minutemen Que estoy pensando Si hacerlas o no Tenemos estas Bueno El más resplandeciente Yo cogería La subrumadura Que tenemos ahora E iría para allá Al más resplandeciente Es la historia Tío La historia mola bastante Y todo lo demás Pues son tonterías Pero bueno Tonterías que iremos haciendo Nada más chicos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto Chao